¡Feliz día, amor! ¡Toma! ¡Gracias, mi amor! ¡Qué detallista eres! ¡Claro! Para tu mamá, que es una vieja cansada Ni un detalle le regalas Ya me tienes olvidada Yo, que desde chiquito te he tenido en mis brazos Me he roto el lomo para celebrarte tu cumpleaños Y que nada te falte en la vida ¡Mamá! ¡Pero aquí tengo tu regalo también! ¡Toma! ¡No! ¡Gracias, mi hijo! ¡Hasta maquillaje me compraste! Por eso digo que eres un hijo que nunca se olvida de su madre Ni se maquilla la vieja Y hasta maquillaje le regalan